Ella pasa rolo, duro, duro en el tuleo, que va que jortar el suelo, no le canta el perreo, una gente, una satira en el seco, tú sabes quiénes somos Jake King con el de la de yo siempre aquí, vamo aquí calao, con la tera, con la cuchi, con la luis, fumando mucho, me la mucho cuchi, muchas abuelas, los chilos, we calipari, su amiga en la uni de gritan, mamá de ella. Ella es una grubi, nunca tiene chica en la luis, si se pasa con la p***, mamá de ella, vamos con la cuchi, con la cuchi,